Skylar Annette Neesey, hija de Mary y Dave Neesey, nació el 10 de febrero de 1996. A menudo descrita como inteligente, compasiva, terca y creativa, Skylar era hija única. Creció, después fue a la primaria de Chet Lake en Virginia del Oeste, un área designada por el censo al noreste de Morgantown. Cuando Skylar estaba en segundo grado, conoció a Shelia Eddy en un centro comunitario a las afueras de Morgantown. Shelia nació en septiembre de 1995, también era hija única de Tara y Greg Eddy. A pesar de que Shelia vivía en Blacksville, a 32 kilómetros del oeste de Morgantown, las dos chicas se hicieron amigas de inmediato. Mientras vivían en Blacksville, Shelia también tenía vínculos con Brave. El padre de Shelia resultó gravemente herido en un accidente automovilístico, que lo dejó parcialmente discapacitado e incapacitado para trabajar. Los padres se divorciaron en el 2000, cuando la madre de Shelia, Tara, se volvió a casar con James Clandon. La familia se mudó de Morgantown y Shelia y Skylar finalmente se hicieron estudiantes de primer año en la escuela secundaria. Muchos notaron que Shelia de repente podía permitirse cosas que solo podía haber soñado unos años antes. Y algunos afirmaron que usó su sexualidad para convertirse en más popular en ese nuevo entorno, después de haber dejado a la mayoría de sus amigos en Blacksville. Sin embargo, otros estudiantes dicen que la gente comenzó a hablar desfavorablemente de Shelia solo después de su arresto. Parece haber sido más apreciada entre los chicos que entre las chicas y ese sentimiento era mutuo. Shelia no fue la única que se acercó a Morgantown. Poco después del primer año, Skylar, su familia se mudó de Stone Pan Town House en Child Lake a Star City, una pequeña ciudad rodeada por la ciudad de Morgantown y el río Monongaela. En University High, las dos conocieron a la pelirroja Rachel Schwab, la típica, aunque algo talentosa, aspirante actriz. Como Skylar y Shelia, ella también era hija única. Nació en junio de 1996 y al igual que Shelia, sus padres Patricia y Rusty también se habían divorciado. También era muy religioso, participaba activamente en las actividades de Young Life y había asistido a la Escuela Católica San Francisco antes de University High. Las tres empezaron a salir juntas y a meterse en problemas como beber, fumar marihuana y romper el toque de queda. En retrospectiva, los padres y los amigos de Skylar y Rachel han afirmado que Shelia era una mala influencia. El primo de Skylar, Kyle, describió a Shelia como una mala semilla, o algunos amigos de Skylar evitaban salir con ella cuando estaba con Shelia, a quienes describían como mala y controladora. Los amigos de Rachel tenían reservas similares sobre Shelia, a quien culparon por los cambios en la personalidad y el comportamiento de Rachel. Sin embargo, Skylar no tuvo intención de romper su relación con Shelia, una amiga a la que admiraba. Las razones de Rachel para quedarse con Shelia son menos obvias. Ella provenía de una familia relativamente acomodada y por lo tanto más popular. No necesitaba Shelia. Quizás simplemente le gustó el hecho de que Shelia podía hacer cosas, incluso íntimas, que no podía hacer con aquellos amigos que compartían su origen religioso. A pesar de que a menudo se describe a Shelia como la raíz de todos los males, fue Rachel quien entró en escena, lo que provocó que la dinámica del grupo y las lealtades cambiaran. Por una temporada, las cosas parecían bien, iban increíbles. Hasta el segundo año, Skylar se puso en posición incómoda cuando durante, en una fiesta de pijamadas a finales del verano del 2011, vio a Shelia y Rachel tener sexo mientras estaban borrachas. La pijamada terminó con Skylar y Shelia discutiendo. Una brecha comenzó a crecer entre Skylar y Shelia, mientras Shelia y Rachel se estaban acercando. Skylar comenzó a sentirse excluida. A menudo, Shelia y Rachel se vestían igual, dejando a Skylar como la chica extraña. Tanto Shelia como Rachel eran sexualmente activas. Tenían novios, mientras que en este grupo, Skylar parecía como una hermana pequeña e inmadura, que solo tenían que acompañar. Pero también conocía los secretos de las chicas. Le diré a toda la escuela toda la mierda que tengo sobre todo el mundo. Las discusiones, a menudo en Twitter, entre Skylar y Shelia continuaron empeorando. Un punto de inflexión llegó cuando, a principios de junio del 2012, Skylar y Shelia pasaron todo en su viaje de una semana a Mirlade Beach peleando. Cuando llegaron a casa, Shelia le dijo a Rachel que Skylar debía morir. El pedido de asesinato de Shelia no surgió de la nada. Compañeros de clase y un profesor de University High escucharon a las chicas discutir las mejores formas de deshacerse de un cuerpo en octubre del 2011. Dado que fue durante una clase de biología centrada en la ciencia forense y que un cuerpo se había encontrado detrás de la escuela solo unas semanas antes, parecía que el tema de las chicas no parecía fuera de lugar. Pero, según los que estaban allí, las chicas específicamente estaban tratando de encontrar una manera de deshacerse de Skylar. Cuando la conversación fue transmitida a Skylar, ella la ignoró y dijo que solo era un juego que habían estado jugando. Aún así, confrontó a las chicas sobre su conversación, pero le aseguraron que no era nada. Pero no fue la única señal de advertencia en la primavera del 2011. Preocupada de que Skylar pudiera chantajearlas, Rachel le dijo a otros estudiantes, no me importa si ella muriera. Según Marcia Ashton, la fiscal del caso, fue en esa primavera cuando las chicas comenzaron a planear seriamente el asesinato de su ex amiga. Un medio en broma soltó, deberíamos matarla. Durante una clase de ciencias, fue seguido por las niñas asistiendo con la cabeza. Aún así, a pesar de toda la difusión, el grupo continuó pasando ratos juntos, y aunque Skylar estaba dolorosa y lamentando consciente del estado de la amistad que tenía con Celia, todavía era su mejor amiga. No tenía idea de lo que se la avecinaba. Sabiendo que estaría Rachel fuera dos semanas, Rachel dijo a Celia que tendría que seguir adelante con su plan antes de eso. El jueves 5 de julio, Skylar llegó a casa de su trabajo en Wendy's, del Glenmark, alrededor de las 10 pm. Di un hueso de buenas noches a su padre y se fue a la habitación. Alrededor de la medianoche, Sheila y Rachel la llamaron o le enviaron mensajes de texto para pedirle un paseo. Sheila estacionó su auto al lado del apartamento de los Nice, en Firefield Street. Y Skylar, como se había convertido en un hábito, se escabulló de su habitación y colocó un pequeño banco debajo de la ventana de la habitación y se unió a las dos chicas. Sin que Skylar lo supiera, el baúl del carro de Celia contenía una pala, ropa limpia, toallas y lejía. Sheila y Rachel habían planeado originalmente seguir la ruta 7 hacia el oeste a través de Cassville y continuar hacia Blacksville. Sin embargo, un automóvil de la policía estacionado cerca de una intersección en la ruta 19 con la ruta 7 los asustó. Luego tomaron una ruta alternativa haciéndose al norte a través del monte Morris y se dirigieron hacia el oeste de Blacksville. Aproximándose dos millas al oeste de Blacksville, en una carretera cerca de Brave, las chicas giraron hacia el norte, cruzaron algunas vías del tren y condujeron hacia Morris, Round Road, una carretera secundaria solitaria en el carril. La carretera era familiar para las tres, ya que la habían conducido muchas veces a su camino de retorno o de visita al padre de Eddie, que vive en Eddie's Round Road, una carretera paralela a Morris and Round Road. Sheila estacionó el auto a un lugar a una milla de la carretera, charlaron un rato y Skylar comenzó a caminar hacia el auto para recoger un encendedor. Tenía la intención de fumar marihuana. Las chicas contaron hasta tres y en esta señal preestablecida comenzaron a apuñanar a Skylar con cuchillos que habían metido ocultos en sus ropas, debajo de sus sudareras o su capucha. Skylar trató de correr, pero Rachel la tacleó. Skylar logró agarrar el cuchillo y contraatacar, infigiendo un corte por encima del tobillo a Rachel, pero fue dominada por las dos chicas apuñalándola repetidamente. Las chicas luego se pararon junto a ella viéndola morir. En sus últimos momentos podía gemir. ¿Por qué? Chell y Rachel habían planeado enterrar a Skylar, pero el suelo resultó ser demasiado rocoso para sus palas. En cambio, movieron el cuerpo junto a un gran árbol y lo recubrieron de rocas y ramas. Después de lavarse en un arroyo, el morir room, que corre justo detrás del sitio, las chicas se deshicieron de sus ropas ensangrentadas y los cuchillos, pero dejaron el teléfono celular apagándolo junto a Skylar y su cuerpo. Todo esto tomó unas horas y las chicas regresaron a casa al amanecer. Solo poco después de esto, en una demostración de narcisismo, arrogancia y adicción a las redes sociales, Retuiteó a las 9.9 am lo siguiente. Siempre mantente cool. Los padres de Skylar se habían ido a trabajar temprano en la mañana del 6 de julio, que era un viernes, asumiendo que Skylar todavía estaba en su cama. Su padre Dave llegó a casa alrededor del mediodía para que Skylar pudiera tomar prestado su auto para su turno en el Wendy's. Sin embargo, no había nadie en casa y la puerta de la habitación de Skylar estaba cerrada desde el interior. Dave luego notó un pequeño banco afuera de la ventana abierta y se dio cuenta de que Skylar se había escapado en algún momento durante la noche anterior. Inmediatamente llamó a Chelya para averiguar si había estado en contacto con Skylar. Admitió haber hablado con Skylar por teléfono alrededor de la medianoche, pero no haberla visto. Poco después de que Mary, la madre de Skylar, llegara a casa, un gerente en Wendy's llamó para preguntar sobre el paradero de Skylar. Con la situación que parecía más grave por momentos, los Nisi llamaron a la policía. El teléfono volvió a sonar, esta vez fue Chelya, quien devolvió la llamada admitiendo que ella y Rachel habían ido a pasear por Morgantown con Skylar la noche anterior. Según ella, habían recogido a Skylar a las 11 de la noche y habían devuelto a casa a final de la calle en menos de una hora antes de la medianoche. Pronto, Chelya y su madre Tara llegaron al apartamento de los Nisi, queriendo ayudar a encontrar a Skylar. Los Ed y Mary iban de casa en casa en un lado de Caldford Avenue, mientras que Dave y un oficial del departamento de policía de Star City se ocupaban del otro lado, preguntando a sus vecinos si alguien había visto a Skylar. Mary recordó entonces que el edificio había tenido cámaras de seguridad instaladas algún tiempo antes. Los Nisi, los Eddie y el oficial entraron en una pequeña habitación que albergaba el equipo de vigilancia. El video de vigilancia se ve que Skylar está subiendo un automóvil alrededor de las 12.31 am. Este coche se había aparcado en Farfield Street, justo al lado del apartamento de los Nisi. Algunos individuos que miraban el video pudieron reconocer el automóvil de Eddie, un Toyota Camry plateado. De hecho, el propietario se refirió al vehículo en el video como un SUV. El FBI luego mejoró el video burroso. Nadie sospechaba la historia de Shayla en ese punto, así que no se molestaron en rebobinar para saber si había recogido a Skylar casi dos horas antes de que Skylar entrara en ese vehículo desconocido. Tenía en cuenta la evidencia del video. El oficial sugirió que los Nisi le dieran unos días y que Skylar probablemente se había escapado con alguien voluntariamente y era probable de que regresara. Si bien los Nisi sabían que Skylar nunca haría tal cosa, querían creer que lo había hecho porque la alternativa parecía mucho peor. El diminuto departamento de la policía de Stair City asignó a la oficial Jessica Colbank al caso. El FBI también estuvo involucrado casi de inmediato debido a un posible vínculo con un caso anterior de una persona desaparecida. Y por lo tanto, la agente del FBI, Morgan Spurlock, se unió a Colbank para la investigación. Los dos entrevistaron a Shayla el 9 de julio. Shayla simplemente repitió lo que había dicho antes sobre recoger a Skylar a las 11 pm y dejarla al final de Cloudfort Avenue, menos de una hora después. Sin embargo, Colbank describió más tarde el comportamiento de Shayla como narcisista e incorrecto. Shayla también parecía más curiosa por la investigación que preocupada por su amiga desaparecida. A Colbank también le pareció extraño que la dejaran a Skylar tan lejos de su departamento. Shayla simplemente dijo que Skylar le había insistido en que lo hiciera para no despertar a sus padres. Colbank también notó el auto plateado de Shayla y consideró la posibilidad de que el auto pudiera ser ella la que había visto en el video. Al día siguiente, Colbank llamó a Rachel, quien fingió no haber oído hablar de la desaparición de Skylar. Se había ido de campamento a la iglesia el 7 de julio, pero había pasado el 6 de junio navegando en Chiait Lake con su madre Patricia y la amiga de su madre, Kelly. Ambas habían notado un corte en el tobillo de Rachel. Se acordó que Rachel se había presentado para una entrevista cara a cara una vez regresaba del campamento, pero nunca apareció. Cuando Colbank más tarde tuvo la oportunidad de entrevistar al Rachel cara a cara, ella contó exactamente la misma historia que Chelia, que dejaron a Skylar al final de Cranford Avenue. Sus historias no consideran hasta tal punto que era sospechoso. Sin embargo, no había nada para continuar la sospecha de manera tan oficial, ya que se vio a Skylar subiendo voluntariamente a un automóvil. Se le consideró fugitiva y por lo tanto la policista tal se negó a emitir la lenta Amber, que solo se emite para niñas secuestrados. Ningún miembro de la familia o amigo de Skylar consideró probablemente que ella simplemente se hubiera escapado. No solo habría estado totalmente fuera de lugar, sino que también había dejado sus lentes de contacto y cargador del teléfono en casa. Sin mencionar el banco y la ventana abierta que implicaba que cuando se fue tenía la intención de volver. El año escolar comenzó el 16 de agosto, pero Skylar no había regresado a casa en lo que sabría sido su tercer año en la escuela secundaria. La investigación no parecía ir a ninguna parte. Después de un arrebato en el departamento de policía de Stark City el 24 de agosto, Murray se puso en contacto con ellos. Que inmediatamente se hizo cargo del caso, el cabo Ronnie Jenkins y el agente senior Chris Berry de la policía estatal habían investigado una serie de robos a banco en el área de Blacksville. Un banco había sido robado un mes antes de la desaparición de Skylar, por lo que los agentes consideraron seriamente la posibilidad de la desaparición de Skylar pudiera tener algo que ver con ellos, especialmente cuando supieron que el hermano menor de uno de sus sospechosos había sido románticamente involucrado con Chelia. Y también había conocido a Skylar, Dylan Conaway. Fue entrevistado como una persona de interés y permaneció como tal hasta el final, pero no tuvo nada que ver con lo que le pasó a Skylar. Se emitieron órdenes judiciales para confiscar los medios de comunicación electrónica de Chelia y Rachel el 3 de septiembre. Jenkins y Berry también revisaron la cinta de vigilancia varias veces antes de finalmente darse cuenta de que Chelia nunca fue vista recogiendo a Skylar a las 11 pm. Luego, los policías recorrieron las partes occidentales del estado, más específicamente el área, incluidas las carreteras secundarias alrededor de Blacksville. También pudieron recopilar evidencia de otras cámaras de seguridad en la ciudad para cuestionar la línea de tiempo que las niñas habían dado. En noviembre, un gran jurado federal se reunió en Clackport con las amigas de las tres chicas citadas para compadecer ante el jurado. Nadie pudo averiguar de qué se trataba y los registros se han mantenido en secreto hasta el día de hoy. Pero las declaraciones que fueron citadas indican de que se trataba principalmente de tráfico de drogas en Blacksville, pero también de Skylar y los robos bancarios. Uno de los adolescentes citados fue Chrissy Swanson, el primo lejano de Chelia. Después del procedimiento, llamó a Tara para tranquilizar sobre la naturaleza de la audiencia. En ese momento, Tara mencionó que Chelia había admitido a través de su abogado Michael Benninger que ella, Rachel y Skylar habían estado en Brave la noche que Skylar desapareció. No está claro por qué Chelia se había desviado de su historia original, pero es probable que fuera en respuesta a que las autoridades abrieron brecha en su historia sobre Morgantown. Entonces, Chrissy llamó a Sheila, que estaba con Rachel, para asegurarles también que todo había estado bien. Pero Tara había dicho sobre Brave y le había dejado en duda. Por supuesto, Chrissy solo era un peón en el juego de Chelia. Chelia había intentado desde el principio internarse en la investigación, manipulando a los demás. Lloró en la cama a Skylar, no muchos días después de haberla asesinado, como un medio para ponerse del lado bueno de los Nisi. Nisi distribuyó carteles de desaparecidos por la ciudad para la apariencia de una buena amiga. Preguntó a los Nisi sobre la investigación y cuando la policía les dijo a los Nisi que no debían decirle nada, que ella era la que sabía más de lo que estaba contando, empezó a utilizar a otros para que la espiara. Mientras tanto, los rumores estaban extendiendo por los pasillos de University High. Quizá Skylar había tenido una sobredosis y la chica la habían dejado en un lugar en pánico. Chelia y Rachel parecían estar pensando aún más tiempo juntas y no parecían preocupadas por la desaparición de su amiga. En sus cuentas de redes sociales solo hubo algunas menciones esporádicas de Skylar, pero no parecía conveniente. A medida que los rumores se intensificaron, también le hicieron las burlas y el acoso de las chicas. Incluso ambas podían contar con varios amigos que se mantuvieron ferozmente leales hasta que ellas se declararon culpables. Daniel Hobater, un viejo amigo de Skylar y su compañero de trabajo en Wendy's, fue persistente y siguió molestando a Rachel que estaba en la misma clase de teatro. Se crearon cuentas anónimas de Twitter para acosar a las niñas. Y quienquiera que estuviera detrás de esas cuentas tenía un amplio conocimiento del caso, incluida la investigación penal en curso. Mientras Chelia parecía indiferente a todo el acoso, incluso refiriéndose al FBI como sus amigos, Rachel comenzó a quebrarse. Gracias. 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 Gracias.